Hola, ¿está bien? Nos hemos congregado para adorar a Nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de González, Patrona de San Juan de los Santos. La Madre del Señor, Madre del Salvador, María, de la herencia y consuelo, ven a caminar por el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, de la herencia y consuelo, ven a caminar por el pueblo, nuestra Madre eres tú. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Ya está en las calles! ¡Ya está fuera del templo nuestra Madre! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Fuerte el aplauso! ¡No se escucha! ¡Fuerte el aplauso a Nuestra Madre! Madre, acompáñanos a crecer. A crecer en la alegría sana, la alegría de cristianos que Jesús quiere para todos. Madre, acompáñanos a crecer. A crecer en el respeto y en las virtudes del Evangelio. María, acompáñanos a crecer. Madre, haz que nuestros niños y jóvenes encuentren en su hogar, en su familia, la contención amorosa, la escucha permanente y los canales de diálogo dispuestos siempre a la paciencia, al tiempo y al abrazo. Madre, ilumina las mentes adultas para que puedan formar acompañándonos. No sueltes, Madre, la mano de nuestros jóvenes. Necesitan mucho de ti. Amén. ¡Fuerte el aplauso! Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. ¡Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven! ¡Ven por nosotros a caminar, Santa María, ven! Nos disponemos a recibir nuevamente en el templo, en su casa, en nuestro santuario, a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Rosario, acompañada por la Guardia de Honor de la Policía de la Provincia de Córdoba. ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba los bachuelos! ¡Arriba las manos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.